Este martes el procurador síndico municipal acudió a la unidad judicial Florida Norte en Guayaquil para exigir mediante un escrito la devolución del IVA que el estado a una deuda al cabildo porteño. Esto con base en una acción de protección en contra del Ministerio de Economía y Finanzas que ya se había presentado anteriormente. Pedimos que se cumpla con lo que se llama la no repetición. Eso quiere decir que habiéndose ordenado que el Ministerio de Economía y Finanzas pague en 72 horas lo que corresponde a la devolución del IVA el juez dispuso que no se vuelva a repetir este hecho. Estamos hablando de valores a devolver por el IVA desde el mes de octubre de 2019 hasta la presente fecha. Además de abril de 2014. Un monto que asciende a los 30 millones de dólares. Entonces las rentas nuestras tampoco nos las depositan desde marzo que fue el último mes completo que pagaron. Y ahí depositaron un poquito en abril como que si fuéramos alcancía y nos han dejado a la deriva sin el dinero que le pertenece a todas las personas que usted está viendo aquí. Por eso la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, exige el dinero para continuar con las obras públicas. Los mercados, recolección de basura, alcantarillado, agua potable, aguas hervidas, puentes, las tablets, la atención a la salud, la educación, todo eso se hace con los dineros de los guayaquileños. Informó Adriana Peralta.